Es un gobierno eficiente, transparente y cercano al ciudadano, que le garantiza al ciudadano la salvaguarda del recurso público, la buena utilización del mismo en favor de sus preocupaciones. Que hemos logrado interpretar las preocupaciones de los ciudadanos, que sean nuestras preocupaciones y emprender unas acciones de gobierno para solucionar sus preocupaciones, crear unas condiciones en el territorio, donde cada uno de los que habitan el territorio o de los que vienen a él sean felices en él, puedan encontrar oportunidades, puedan educar a la familia, puedan compartir en familia, puedan ser felices y de esa manera una consolidación de este buen momento de la ciudad que nos permite afirmar que hoy Itaúí ya cambió y que le hemos cumplido a Itaúí.